Cuántos meses de pérdida Dependiendo de si te gustó, ¿no? Es que no creo que no me vaya a gustar No creo que me vaya a disgustar más que el 4, güey O sea Yo solamente sé algo Ganon y Shulk se ven viables hasta ahora Es que ya Es que ya todos los monos tienen este Casi nada de landing lag, güey Ah, bueno, el puto juego, vamos a hablar del pinche juego Güey, ¿no habían jugado ya estos monos? No, ellos no jugaron torneo hoy Ay, nomás, este va a estar interesante O sea, Minkus anda aprendido, güey Minkus anda aprendido, güey Su falco Todavía no está muerto Pero un downer y se va Mamá, no Muy mala opción Era lo peor que podías hacer, güey Está muerto Mira, Markkiller, güey, mataba el 100% de las veces en esa situación, güey Sí No, ni siquiera tenía que colgarse Con que dejara el downer tirado No, es que neta, Markkiller era la opción perfecta No, yo lo sé, yo lo sé Pero ni siquiera tenía que hacer eso si se creaba Fancy Con que timera habían su downer Es que no creo que se quisiera ver Fancy Yo creo que el genuinamente no supo cómo esgardear No creo que no haya sabido cómo Yo creo que le fallaron los inputs Es lo que yo pienso Sí, ¿qué pensabas que quería hacer entonces? Agarrarse el edge, soltarse y hacer este Strike Invencible Pero como la cagó y sopía otra vez Madre, pinche DIY que tiene este, güey Yo estoy Esta es una opinión personal que yo tengo Y por lo que he observado Mixo tiene el mejor DIY de Puebla Tiene muy buen DIY En Smash 4 y en Melee En Smash 4 no van a saber Yo lo he visto hacer DIY en Smash 4 y sobrevive Pero hay DIY en esa madre Sí hay, güey Sí hay, güey No se parece, pero sí O sea, está muy diferente Bueno, aquí lo tienes que hacer en diagonal y en Smash 4 Ve, güey, o sea, ese pinche... Yo no sé, o sea ¿Cómo haces DIY, güey? O sea, es como que te predispones a recibir un golpe, güey Y haces un input para cambiarte, o sea, tu dirección Pues es que hay más que predisponerte a recibirlo Es, ya sabes que lo vas a recibir Y dices, ok, voy a recibir un madrazo Me voy a preparar de la mejor manera Pero, o sea Si tú sabes que vas a recibir un madrazo, güey O sea, es por una O porque te están conveando, güey O porque sabe que te ponichearon un ataque Por eso O sea, muchas veces De eso se trata, güey Del Smash Te ponichean Pero yo, o sea, yo me pregunto Por ejemplo, me pregunto a pesar de los pros, güey Así que de repente haces neutral, güey Y, no sé Te mete un pinche random forward smash un mart, güey Y luego reaccionan a eso, güey Dices, ¿cómo vergas reaccionaron a una madre random en neutral, güey? O sea, de que vieron la animación del forward smash Y en ese tiempo reaccionaron Dices, no mames Yo no creo que eso se pueda No diré que mi DIY sea bueno como tal Sobre todo en melee Pero yo creo que sí es posible O sea, yo considero mis tiempos de reacción buenos Y hay muchas cosas a las que puede reaccionar Aunque no lo creas O sea, ¿tú sí crees que la gente pueda reaccionar a eso? Sí O sea, no necesariamente pros, güey O sea En general la gente O sea, de que si tienen un concepto del smash Y saben que reaccionan al putazo Y pueden reaccionar Siento que pueden reaccionar Y mover su stick en la dirección correcta, güey ¿Tú en lo personal qué crees que es la mayor diferencia Entre un pro y un güey que no es pro? Principalmente el techskill Pero, o sea, principalmente el techskill En el sentido de que O sea, no digo que el techskill lo sea todo Pero digo que es la principal diferencia Porque O sea, un scrub, güey O un vato O sea, es que hay vatos techskilleros Que nomás ganan techskill Y no tienen nada de mindgames, güey Ah, pues si estamos hablando de Si estamos hablando de eso, güey ¿Qué es? No, güey Cabrón Ok, bueno, si estamos hablando de Hay un pro que sabe techskill Un pro y un scrub que sabe techskill ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Güey, o sea Para mí sería entonces El entendimiento del juego Muchas veces los pros Hacen cosas que nadie más podría hacer Porque Saben cómo funciona Entienden tanto el juego que Saben cuándo entrar y cuándo no hacer cosas Y cuándo no hacer cosas ¿Ya? Ok, cuál es el edema Me retiro, amigos Ahí está mi opinión Es más o menos algo así No, yo digo Bueno, yo Antes de que te vayas Yo siento que Es mucho más Mindgames Que otra cosa, güey O sea Mindgames le gana todo O sea O sea Mindgame involucra O sea Cambiar tus Approaches Cambiar O sea Leerlos del otro, güey Todo eso Es Yo creo que es lo más importante O sea La diferencia principal Entre alguien bueno Y alguien malo, güey Es que tan rápido Se adapta A leer a su oponente Y a no ser leído Más que Texquil O sea Güey, no necesitas ser un Texquilero Cabrón, güey Para poder ganar Por eso Yo tampoco digo que el Texquil sea todo Para mí Lo más importante Es el nivel del juego A ver Es más Si pones un güey Súper Texquilero Cerdísimo Así que te pinches Multishine Y te rompe el escudo Contra un güey O sea Y este güey no tiene nada De Mindgame O sea Siempre hace lo mismo Y lo pones contra un güey Que tiene súper buen Mindgames Y que tiene súper buenos Mixups Y buen mental Que no tenga Texkill Y que no tenga nada de Texkill ¿Quién gana, güey? El güey maingamero Y con Mixups Simplemente por Este cabrón Simplemente porque Ah, ese es mi mono, güey Güey Ganando No tiene Texkill, por ejemplo Y Va a haber mucha gente que Ah, sí, es cierto Qué pedo, güey El pinche juego Bueno, ahora sí me retiro, amigo Ya me estoy pasando de verga Les dejo con Malix Sí, no Estamos perdiendo El pinche juego del año A la madre, güey La gente no tengo idea Ni siquiera hemos Obeditado a esta madre ¿Ya ganó este Minus alguno? No Ah, bueno ¿Por qué chingados Lo contemplpiquió Fountain, güey? Están castellando Y no están viendo el juego, cabrón Es que estábamos hablando Otra madre, güey Estos güeyes nomás están Ah, chingada ¿Ya lo hiciste? Ah, ok, ya A huevo No, pues soy una verga, güey Mira, es que En el momento en el que Minus empieza a ganar, güey Es cuando empezamos a hablar del juego Porque si no, pues no hay nada No hay mucho de qué hablar, güey Sí, ya, ya Qué hueva, qué hueva Ay, güey Es que Minus estaba jugando muy bien al principio, güey Pero Es que Como que se le apagó la mecha, güey Quiero que me hables de tu set con Minus, güey Pues, ¿qué te digo, güey? O sea Jugó chido Sí jugó bien, ¿no? O sea, jugó chido O sea, mira En el momento no me puedo aguantar las ganas de ganar Y lo voy a hacer, güey Pero al chile No me voy a acostumbrar a usar un control En Treinta minutos, güey O sea, no mames O sea, no creo que estuve ni treinta minutos Con el control de ¿Tienes control? Mi control ya valió verga, güey Hoy valió verga mi control, güey Estaba jugando friendlines contra Mixo y De hecho fue hasta que empecé a jugar con Kotorra Que valió madres por completo mi control, güey Entonces ahorita estaba usando el de Mixo Contra Minus jugué con el de Mixo Ah, no es cierto Con el de Mariano Se lo cogió Sí, güey, te digo Güey, yo me lastimé la mano abriendo el puto control Porque está bien apretado Los pinches tornillos Me doren los dedos ¿Pero hasta qué stage ya es 3 de 5?